La noche de lunes 18 de septiembre se registró un accidente automovilístico en la calle Puente del Toro de la colonia San Antonio, muy cerca del libramiento Manuel Zavala, en San Miguel de Allende. En el precance estuvieron involucrados una camioneta Nissan color gris y una unidad perteneciente a la Asociación de Bomberos y Paramédicos de San Miguel de Allende, que iba en camino a atender el incendio de un vehículo. La camioneta involucrada era tripulada por una mujer y un adulto mayor, el cual resultó con varias lesiones y fue atendido por paramédicos de Cruz Roja. Más tarde, en redes sociales, usuarios señalaban que esta misma unidad de bomberos había golpeado un automóvil mientras circulaba por el paso deprimido el Pípila. Al respecto, la Asociación de Bomberos y Paramédicos emitió un comunicado en el que señala, Acudimos el lunes 18 de septiembre a un incendio vehicular en la calle Arroyo Negro. Lamentablemente, una de nuestras unidades de emergencia, llevando las sirenas encendidas y al circular por el libramiento Manuel Zavala Zavala cerca del puente deprimido, tuvo un percance vehicular. Nuestro personal en la unidad de emergencia BYP-02 atendió la situación. Afortunadamente, no hubo lesionados, quedando en comunicación con el chofer del vehículo, corregir la situación y quedar a la disposición. Asimismo, bomberos y paramédicos queremos expresar el incidente que se tuvo con una camioneta Nissan Gris y nuestra unidad de emergencia, la cual, al trasladarse a un incendio vehicular, recalcando que se acudía con las luces y las sirenas activadas en el libramiento Manuel Zavala, al maniobrar y dar la vuelta en esquina con calle Puente del Toro, el vehículo gris con exceso de velocidad y sin distancia suficiente no logró frenar, impactando con la unidad. Inmediatamente, el personal que viajaba en la unidad solicitó apoyo con las corporaciones de emergencia para atender a los dos tripulantes, trasladándolos al Hospital General por parte de la Cruz Roja. En el lugar, dimos conocimiento a la Dirección de Tránsito Municipal. Aclaramos y externamos que realizamos un convenio entre nuestra institución y familiares de los tripulantes del vehículo. Esta fue la contundente versión de la Asociación de Bomberos y Paramédicos de San Miguel de Allende. Para concluir, se hace un llamado a la población para manejar con precaución, disminuir la velocidad y ceder el paso al encontrarse con un vehículo de emergencia. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.